Kit de reparación de dientes comprado en Amazon. ¿Servirá para tratar a un paciente? ¿Servirá para poder uno en casa colocarse un diente que le falta? ¿Un provisional quizá? ¿Qué tan bueno es este material? Si lo puedo recomendar yo como dentista. Ustedes pensarán, bueno, como dentista obviamente no lo va a recomendar porque le va a quitar trabajo, pero alto ahí. Recuerden que este canal es para ayudarlos. Y muchas veces pueden estar ustedes en la montaña. Pueden estar ustedes en algún lugar fuera de su casa que quizá requieran de una emergencia como estas. Así es que pongamos a prueba este material donde me estuvieron taggeando muchas personas diciéndome, doctor, ¿realmente sirve? A ver si les recomiendo o no comprarlo para alguna emergencia quizá. ¡Vámonos! Muy bien, para poner a prueba este material, primero que nada vamos a quitarle un diente a nuestro amigo Padmuncio que nos va a permitir ver la situación real. Supongamos que te falta un central derecho. Así es que ya le quitamos un central derecho a este amigo y le vamos a poner este diente. Ahora, las instrucciones son las siguientes. Este es el kit. Estas son las famosísimas bolitas. Y dice aquí muy claramente, ¿cómo se usa? Primero que nada es poner un poco de estas bolitas en agua hirviendo y con una cucharita revuélvelo hasta que el material se derrita y se junte. Molde un diente cuando el material no esté tan caliente y translúcido. Y el material extra puede ayudar a que se quede fijo el diente a los dientes de al lado. Es decir, vamos a hacer un tipo como Puente Maryland, que es esos puentes que tienen sus alitas y se pegan a los otros dientes. Finalmente dice, colócalo a donde te falta el diente y utiliza un pegamento de uso médico después de que enfríe y se endurezca. O simplemente colócalo directamente en la boca y espera a que se endurezca cuando no esté tan caliente. Dice, puede ser lijado y pulido con la lija de papel si el diente tiene las huellas digitales. Así es que, bueno, vamos a verlo. Aquí tenemos agua hirviendo. Vamos a poner estas perlas dentro de este lugar y vamos a ver qué tal, ¿eh? Vámonos. Muy bien, vamos a colocar estas famosísimas pellets o bolitas aquí. Más o menos una, no sé, supongo que una cucharita. Vamos a ir a boca y vamos a tratar de hacerlo directamente ahí porque esto ya está completamente frío, pero sigue todavía bastante moldeable. Muy bien, vamos a ver. Aquí estamos colocando el diente en su lugar. Supongamos que esto mismo tenemos en la boca, entonces tenemos que irlo haciendo más o menos de la forma del otro diente. Obviamente, sí definitivamente van a quedar muchas huellas dactilares, eso no me queda la menor duda. Entonces tendremos que meterle alguna herramienta, alguna navaja o algo así, para poder moldearlo de una manera más correcta. Si me pongo a usar mis herramientas de dentista, sería hacer trampa porque entonces ustedes creerán, bueno, pues sí, un dentista con esas herramientas puede moldear un diente mucho más fácil. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de usar herramientas que todos tengamos en casa para que sea una prueba 100% real y válida. Como pueden ver, está endureciéndose. Si por alguna razón se endurece y ya no lo pueden moldear, le pueden poner un poquito más de agua caliente y se vuelve otra vez a ser moldeable. Cuando empieza a enfriarse, cuesta más trabajo quitarlo y ponerlo. Una de las opciones que tenemos es dejarlo ahí a que endurezca y ya no se va a mover. Pero si hacemos eso no vamos a poderlo pulir. La otra opción es quitarlo y ponerlo y pulirlo afuera y volver a ponerlo otra vez. Obviamente yo les recomendaría que si lo van a traer y van a comer con él, pues no lo hagan, ¿no? Porque si comen con esto pueden tragárselo fácilmente porque no se va a pegar. A menos de que utilicen algún pegamento de dentaduras y ponerle aquí atrás en estas alitas y pegarlo así. Pero tengan cuidado porque eso va a generar obviamente alguna acumulación excesiva de pegamento en las papilas, que son estas. Y bueno, va a estar triste, ¿no? Este, la inflamación. ¿Por qué no estoy usando guantes? Porque si me pongo guantes, pues obviamente ustedes en casa no tienen guantes. Entonces trate de hacerlo lo más real posible, ¿no? Ustedes con las manos van a manipularlo igual que yo lo estoy haciendo de esta manera. Bien, el microscopio obviamente ve muchos detallitos muy interesantes. Mis uñas están bien cortitas, pero aquí parece que las traigo gigantes, caray. Muy bien, ya está endurecido esto. Vamos ahora a darle ciertos acabados. Para pulirlo, pues pueden utilizar lijas de agua, pueden utilizar estas lijas que son como... pues para darle un acabado a la madera. Hay muchas formas, muchas opciones. Pero lo que quiero hacer obviamente es hacerlo de una manera donde no sea, pues, del consultorio, ¿no? Para que ustedes también vean que en casa podrían llegar a tener un resultado similar. A este le estamos tratando de dar un poquito de anatomía, un poquito de forma. Constantemente regresamos a la boca para ver si le vamos dando más o menos. Ok. Y así nos vamos a echar un ratote puliendo y lijando. A ver qué tan práctico o qué tan poco probable es que este material nos pueda servir para hacernos un diente. Aquí estoy utilizando una lija diferente. Estas lijas se pueden conseguir en la ferretería. Son muy buenas. Lo que estoy tratando de ver es darle un poquito de anatomía. Ok. Que el central tenga cierta anatomía para que parezca diente, ¿no? Porque la clave es que los dientes no queden cuadrados y largotes y grandotes, sino que tengan ciertos ángulos. Y es lo que estoy haciendo justo con esta lija. No es tan maleable como el acrílico. O sea, yo he manejado, pues obviamente, materiales que son de acrílico y el acrílico es mucho más fácil lijarlo y pulirlo. Esto es como un plástico duro que deja una como rebabita y eso no permite que se lije tan bonito como lo que sucedería con el acrílico. Así que vamos a seguir a ver qué pasa. Bueno, amigos, hemos terminado. Esto, obviamente, esto es un prototipo. Le puede uno dedicar el tiempo que quiera. Esto es lo que quedó con las puras manos y la lija. Noté que después de un rato de lijarlo se empezaba como a derretir porque se calentaba. Vamos a verlo por atrás. Fíjense cómo se tiene que formar una como masa que tenga esas como alitas para que se sostenga. Les voy a ser muy sincero. El material no es nada práctico. No es como un acrílico que se puede tallar. Créanme que lo intenté incluso después de ahí quise hacer trampa, me fui al laboratorio y cuando empecé a pulirlo, pues, ¿qué creen? Que se derritió. Como se calienta, se derrite y se vuelve a poner un poco, pues, maleable. Entonces, no es tan nada fácil. Tienen que ser, de verdad, unos artistas para que quede súper bien este diente. Pero, pero, habiendo dicho eso, por otro lado, para una reunión, una fiesta, algo urgente, si se lo ponen, pues, tampoco va a ser algo que no les funcione, ¿no? Y les funcione como una emergencia, pero tiene que ser una súper emergencia y, obviamente, tienen que hacerlo bien. Ahorita, en este momento, voy a intentar hacer uno ya mejor con herramientas de dentista a ver qué tal me queda y se los muestro. En este momento estamos haciendo el mismo diente, pero ahora estamos en una espátula de dentistas. O sea, de una manera un poquito más profesional, ¿no? De esta manera podemos darle una mejor forma al diente y podemos, pues, tratar de hacer algo mucho mejor que lo que quedó hace ratito con la mano. Ojo, no estoy recomendando en lo absoluto que lo hagan en su casa todos, ¿eh? Esto es en caso de una urgencia, pero siempre tienen que ir con el dentista porque hay muchas cosas negativas que podrían pasarles si se hacen esto para algo permanente. Como ya lo comenté, esto no nada más es para una emergencia, pero, bueno, pues, si van a estar fuera, van a estar fuera del país y no van a tener acceso a un dentista, no es una mala opción siempre y cuando tengan considerado después visitar a su dentista al final. Todos los dientes tienen estas figuritas, estas formitas acá. Vamos a tratar de dárselas igual aquí. Esto lo que nos va a ayudar es que cuando la luz le pegue, aquí como este efecto, la luz refleja en este ángulo línea y se ve mucho más parecido a un diente. Sí, exactamente, si lo quieren ver así, es una pequeña clase de anatomía dental para pacientes. Está medio loco esto. Créanme que es muy difícil modelar sobre esto porque se regresa, o sea, lo empujas y se regresa a la forma. Entonces, estoy tratando de hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. Muy bien, ahí está endureciendo ya el material. Cada vez está más duro. Este color del tipodonto que estamos viendo de Padmuncio es blanco, es un color blanco, pero este color es mucho más blanco. Entonces, vamos a notar una discrepancia. Si ustedes tienen los dientes un poquito más amarillos, definitivamente se va a notar. ¿Cómo podríamos cambiar el color? Pues quizá con cúrcuma, se me ocurre, algo casero, pues bañarlo un poco en cúrcuma. Háganlo primero con un pedacito. No lo vayan a hacer en el diente que les costó media hora hacerlo porque si lo pintan demasiado, pues ya valió, ¿no? Bueno, ya está. Vamos a pulirlo entonces. Como hace rato les comentaba, si nosotros lo hacemos con con mucho calor, no sirve porque el dientecito ese se derrite y pierde la forma. Entonces tenemos que utilizar agua si lo queremos pulir, obviamente, para que no cambie la forma. Incluso, fíjense cómo aquí, en esta punta, está cambiando forma a pesar de que estamos usando agua para enfriar. Entonces, no es muy maleable que digamos. Pues miren, de una extraña manera no logro pulir esto. Es cada vez que le paso por aquí la fresa, se derrite. No soporta la velocidad de la fresa, se derrite. Entonces, bueno, vamos a tener que hacerlo con una lija de agua y ya. No lo puedo pulir con mis pulidores porque mis pulidores generan cierto calor. Vamos a ver si con este pulidor se puede. A ver si no me pasa que se derrita. Estamos tratando de pulir este dientecito, pero por más herramientas que uso, este material no está hecho para poderse pulir ya que la fricción, aunque estoy utilizando agua para que no haya temperatura, hace que se derrite el material, lo cual no es bueno. Vaya, no me permite pulir como un acrílico lo haría, ¿no? No crean que está fácil. Lo intenté cortar hace ratito con una fresa y se me derritió. Entonces, si no queda la forma en el momento en que lo estás moldeando, prácticamente tienes que hacerlo otra vez. Miren, ahí quedó. ¿Ok? Muy bien. Vamos a tomarle algunas fotos. Súper. Sonríe. Muy bien. ¿Qué tal, eh? Pues amigos, ahí lo tienen. Es un material bastante interesante que podría yo incluso recomendar para las personas que van a salir de viaje, los que van a tener algún evento importante y van a estar lejos de su dentista. Por supuesto que no lo recomendaría como un material definitivo. Ya les dije por qué razones. Esto te puede lastimar la encía si no lo colocas bien. Esto no va soportado sobre los dientes. Entonces, cuando tú muerdes, cada vez que haces este efecto de morder, estás mordiendo sobre tu encía. Eso definitivamente no lo recomendaría. Ahora, también hay que tomar en cuenta que si van a colocar esto agarrado de los demás dientes, se va a acumular mucho alimento. Se va a ensuciar, va a ser algo relativamente sucio, va a provocar mal aliento. Entonces, repito, esto es muy bueno para algún provisional, algo muy rápido, algo de un día para otro en lo que vas a ver a tu dentista. Pero, por supuesto, jamás va a sustituir a la ayuda de un dentista que haga los trabajos profesionales y sobre todo funcionales y, por supuesto, más estéticos. En fin, espero que les haya gustado este video. Si tienen alguna duda, dejenlo en los comentarios. También visiten el Instagram arroba drfedrico vnq para que sigan viendo más de este tipo de videos. Ahí fue donde me propusieron hacer un video de esto. Es que ustedes también me pueden mandar ahí mensajes sobre materiales, videos, que quieren que comentamos. Hay muchas cosas que podemos platicar. Suscríbanse al canal si no están suscritos todavía y nos vemos en el siguiente video. Que estén muy, muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!